Voy a comenzar este proyecto con un trozo de cartón gris que tenía por casa o cartón contracolado y media esfera de por span de 10 centímetros de ancho voy a cortar un trozo cuadrado que es casi casi igual del tamaño de la esfera lo he cortado de 11 por 11 y voy a hacer un segundo trozo porque voy a hacer una base para poder poner la esfera con esto que estoy haciendo voy a hacer un precioso candelabro para decorar la mesa del salón cuando tengo los dos trozos cortados necesito que eso tenga una base de más o menos dos centímetros de grosor así que utilizando la misma medida voy a hacer una tercera pieza pero en esta ocasión la voy a utilizar para cortar trozos rectangulares y alargados de dos centímetros estas tiras me van a servir para darle grosor a la base y las voy a pegar sobre uno de los trozos de cartón de 11 por 11 utilizando silicona caliente ahora coloco el otro trozo de 11 por 11 sobre esta base pero hay que tapar los laterales para eso tengo las cuatro tiras extras que había hecho al principio no tenemos que preocuparnos demasiado de dejarlo muy perfecto porque esto ahora lo vamos a tapar con porcelana antes de comenzar con la porcelana voy a pegar esta media esfera de porespan en la superficie la porcelana la voy a aplastar un poquito con los dedos no necesitamos que quede perfecta ni mucho menos porque después la vamos a cubrir ya veréis qué bonito que va a quedar primero pongo cola blanca en la superficie y utilizo la porcelana y la amoldo perfectamente a la forma que tengo lo que sí que hago es bajar un poquito el grosor de los contornos ya que esto lo voy a forrar con varios trozos de porcelana y para que se unan bien necesito que esos contornos estén más finitos la parte de abajo voy a recortar el exceso dejando un trozo de porcelana ya que la voy a utilizar para tapar ese contorno apretando con los dedos y dejándola pues un poco fina ahí sí que necesito que quede bastante bastante fina así que utilizo el rodillo para aplastarla y que se adapte lo mejor posible al cartón me he quedado sin porcelana así que voy a hacer un poquito más si ya la conoces perfecto pero te voy a enseñar además de cómo se hace los trucos que utilizo yo para hacerla más rápida voy a utilizar como siempre 110 gramos de harina de arroz 110 gramos de cola blanca antes de poner la cola lo que hago es abrir bien la harina para que ocupe la mayor parte posible de la bolsa y pongo la cola sobre la harina de esta forma la cola no se va a pegar en la bolsa de plástico y va a ser mucho más fácil poderla hacer cuando ya tengo los 110 gramos de cola que por cierto no puede ser cola para pegar papel ni tampoco cola es colar le voy a poner 5 gramos de gel o jabón de ducha voy a ponerlo todo dentro de la bolsa y fijaros lo que hago cierro la parte de arriba dejando que dentro en la parte dentro de la bolsa quede como un globo que haga el vacío y mezclo dando golpes en la parte de abajo procurando que toda la harina coja la cola la agarre de una manera que de esta forma la cola no se pegue en la bolsa de plástico así va a ser mucho más sencillo cuando ya veo que toda la harina ha envuelto la cola blanca empieza a moverla así como venga a lo loco tacatacata y al final llega un momento que como veis en la bolsa no quedan restos de cola así es muchísimo más fácil poderla amasar una vez he conseguido eso empiezo a apretar con la mano para que toda la mezcla se vaya compactando ahora ya aprieto bastante fuerte y al final toda esa mezcla se ha hecho una masa sólida ahora ya la puedo sacar de la bolsa fijaros que la bolsa ha quedado prácticamente limpia no se ven restos de cola y eso ha hecho que sea muy fácil hacer el trabajo la acabo de amasar fuera de la bolsa para que todo quede compactado y una vez la tengo ya compactada la voy a guardar dentro de un papel film durante 30 minutos porque la harina de arroz no tiene gluten y hace que le cueste un poquito coger la humedad que tiene la cola cuando ya la tengo guardada durante 30 minutos la saco y voy a utilizar crema hidratante yo utilizo nivea porque he encontrado que es la que mejor funciona con esta receta de porcelana y vamos a poner solamente la crema en el trozo con el que vamos a trabajar no en todo en toda la porción de porcelana que hemos hecho solamente el trozo con el que vamos a trabajar y así consigo que esté más elástica más dócil y sea mejor trabajar o más fácil trabajar con ella ahora que ya la tengo totalmente acabada continuo con el trabajo poniendo cola blanca en la superficie y tapando el resto del trabajo con los dedos voy presionando la unión entre los dos trozos de porcelana para que se perciba lo menos posible aunque como os he dicho antes luego esto no se va a ver sí que tenemos que intentar adaptarla la porcelana lo mejor posible a la forma de la figura que estamos haciendo la parte de abajo la vuelvo a aplastar bien con el rodillo y ahora voy a utilizar un palito de madera al cual en una de las puntas le voy a hacer una punta bien bien afilada para que penetre perfectamente en la parte central de la bola de por span el palito de madera es un palito de brocheta pero bastante grueso para que sea fuerte ahora que ya lo tengo colocado voy a utilizar otra vez un trozo de porcelana para hacer una pieza muy sencilla parece una peonza vamos a hacer la forma como de una croqueta en la parte central con los dedos hundimos hacia adentro y los dos extremos los vamos a aplanar y después vamos a sacar un filo como si fuera pues eso una peonza porque va a tener una forma de candelabro perfecta es muy sencilla fijaros que tengo los dedos en la parte superior y con el pulgar voy apretando para que quede plana por el otro lado y de esta forma hago la pieza de una forma muy sencilla tenemos que intentar que nos quede equitativo el ancho de la parte superior e inferior pero no hace falta que el contorno exterior o la parte exterior de la pieza que de lisa porque luego la voy a tapar en el centro con la ayuda de un punzón le hago un orificio y por ahí voy a pasar el trozo de madera que tengo colocado en la pieza que estoy haciendo pero antes utilizo un trozo de otro trocito de madera para que ya el orificio esté hecho y me resulte más sencillo ahora que ya está preparada la introduzco en el palito de brocheta y voy a moldarla por la parte de abajo pero ahí voy a poner cola blanca vamos a utilizar la misma cola como si fuera una crema porque al bajar la pieza hacia abajo vamos a ir arrastrando la porcelana hasta conseguir que se integre con el trozo que ya tenemos puesto y como he puesto bastante cantidad de cola me ayuda a que el trabajo sea más sencillo ahora utilizo una bola de por spam más pequeña esta es de 4 y medio de 4,5 de ancho voy a introducirla de nuevo dentro de la brocheta o el palito de madera coloco cola blanca y vuelvo a hacer la misma operación con los dedos voy presionando y voy arrastrando la porcelana hasta conseguir que se amolde totalmente a la forma de la bola media bola más de por spam esta vez de 8 centímetros y la colocó también dentro de la brocheta y vuelvo a hacer la misma operación con la blanca más porcelana y vuelvo a cubrir toda la superficie en la parte superior corto el exceso de porcelana con una tijera dejando que pase pues como 2 milímetros hacia arriba para poder introducir la porcelana hacia adentro voy a ir respetando totalmente la forma que estoy haciendo en la parte interior y aquí arriba voy a colocar otro trozo de porcelana la colocó recortó lo que sobra y para pegar o más bien para amoldar el trozo de arriba con el de abajo utilizo crema hidratante es una opción que tenemos muy buena para arrastrar la porcelana y que se amolde a la forma que nos interesa sigo utilizando porcelana en esta ocasión voy a utilizar un molde un molde que tiene unas cenefas que me encantan así que hago un churro alargado y voy a utilizar la cenefa más ancha que tengo para decorar la parte de abajo una vez se ha moldado la porcelana a todo en la parte interna de ese molde lo que hago es aplastar un poquito con el rodillo para que la superficie quede lisa y penetre toda dentro de las formas que tiene el propio molde y voy a sacarla fijaros que sencillo es quitarla del molde voy a utilizar como esta pieza he hecho exactamente dos y le voy a poner bastante cantidad de cola pero en la parte de atrás de la pieza esta porcelana y todas las porcelanas cuando pierden la humedad del componente líquido que hemos puesto lógicamente pierden algo de volumen por eso tenemos que poner bastante cantidad de cola para que quede bien adherida en toda la superficie cuando la porcelana se seque y estire no encoja y no se mueva del lugar donde le hemos colocado he hecho como habéis visto cuatro trozos iguales y he colocado uno en cada lado de la base y ahora con otro molde he hecho pues cuatro hojitas que son súper bonitas y las voy a utilizar para hacer esquina la coloco justo sobre las dos piezas de los laterales y el exceso lo que sale por la parte de abajo lo recortó volviendo a poner mucha cantidad de cola en la parte de abajo de la porcelana hago lo mismo con los cuatro lados esto también va a ir muy bien por si acaso encoge un poquito la porcelana que no se separen las esquinas y va a quedar perfecto utilizo el mismo molde de las hojas para hacer cuatro hojas más que he pegado justo en el centro de cada uno de los lados no he podido grabarlo porque se me ha olvidado dar al botón pero la tenéis justo ahí en la parte superior pego otra vez la misma forma que he puesto abajo del todo pongo bastante cantidad de cola y los dos extremos es importante que le pongamos cola para que se unan perfectamente y después con la parte de atrás de un pincel vamos a intentar continuar con el mismo dibujo que hay para que no se vea esa unión y para que sobre todo no se separe la porcelana ahora voy a poner mucha cola blanca pero mucha 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 a toda la superficie menos a las piezas que he hecho las más bonitas que he hecho con porcelana a las cenefas y a las hojas y voy a utilizar esto que son mini piedrecitas que he comprado en un bazar que se utilizan a modo decorativo y para que se pegue muy bien a la superficie hay que poner muchísima cola si a la primera no nos sale vamos a esperar a que se seque por completo y volveremos a poner cola donde la piedra no se ha pegado para volver a pegarla os aconsejo ir como presionando dando como golpecitos sobre la superficie de las piedrecitas para que se peguen muy bien a la cola cuando ya está totalmente seco voy a pintarlo con pintura en spray el color el que más nos guste yo utilizo este porque me queda muy bien con la decoración de mi casa le voy a dar dos capas bien dadas esperando que se seque la primera para dar la segunda y mirándola por todos los lados para que no quede en ningún sitio sin pintar una vez la tengo pintada le voy a dar un poco de gracia a esto le voy a sacar luz utilizando un pincel de estarcir poca cantidad de pintura quitando lo que sobra que no tiene que tener demasiada pintura quitando lo que sobra de pintura el excedente sobre un trozo de papel absorbente y pasándolo suavemente por la superficie voy a pasarlo primero por las zonas más bonitas digamos donde he puesto las piezas de porcelana decoradas y después dando golpecitos sobre las piedras y una vez lo tengo así a esto le falta algo sí o sí le falta un poco de profundidad así que para ello voy a utilizar pasta de envejecido un pincel pequeño para controlar la superficie donde lo pongo porque no lo doy de forma uniforme por todos los sitios lo doy un poco así a ojo donde veo yo que le hace falta como estáis viendo dando golpecitos y veo que me paso retiro el exceso con un papel absorbente en la zona de la porcelana bonita digamos donde está la hoja las hojas y donde está la cenefa ahí le doy sin tanto cuidado pero en la zona donde están las piedrecitas voy a tener mucho ojo dando golpecitos en algunas zonas no en toda la superficie porque no quiero que todo me quede oscuro y si se nos va la mano y nos pasamos un poquito volvemos a utilizar en esta ocasión un pincel más fino y utilizándolo de lado volvemos a poner pintura blanca pasando poca cantidad por la superficie en esta ocasión sí que es un pincel seco seco porque sólo quiero resaltar algunas zonas para que tenga más luz y a esto le hace falta una vela pero quiero hacer una vela que sea bonita así que voy a hacer mi propia vela voy a utilizar un cazo pequeño un molde precioso con una forma de rosas por la parte exterior que me encanta la mecha una pinza y voy a utilizar cera de parafina porque porque es blanca completamente y además queda brillante y es lo que estoy buscando para este candelabro voy a llevar estas pequeñas perlitas de parafina al fuego voy a ponerlo al número 4 sea un fuego suavecito hasta que se deshaga del todo esto es más fácil imposible lo ponemos al fuego vemos que cada vez es más líquido parece que sea agua queda totalmente transparente podríamos utilizar cera de abeja natural pero es amarillenta y yo la quiero blanca por eso estoy utilizando esta de parafina esto más fácil no puede ser vamos a preparar nuestros moldes utilizando una pinza o un palito que sujete la mecha y una vez lo tenemos ya todo controlado solamente tenemos que depositar la parafina adentro llenarlo hasta arriba del todo y esperar a que enfríe ya que he hecho parafina digo voy a hacer unas cuantas velas y he hecho tres con este exterior de rositas tan bonito y este me encanta esto realmente es para utilizar cemento y eso o algo así pero he pensado que con parafina con este blanco brillante que tiene y una vela pequeña dentro va a quedar espectacular cuando ya está frío del todo que yo os digo que lo he metido en el congelador para que se enfríe antes solamente tenemos que desmoldar el molde es muy fácil de quitar es muy elástico y vamos a ir sacándolo como estáis viendo y fijaros que vela tan preciosa es que me encanta cortaremos la mecha y ya está vela hecha hecho esta una mediana y una pequeña y esta fijaros que preciosidad esta no se va a deshacer porque no le he puesto mecha así que voy a utilizar una vela pequeñita para ponerla dentro y así conservar esto tan precioso cuando más bonito luce esto es cuando hay poca luz y podemos ver las velas el ambiente tan mágico que hacen con este precioso candelabro aunque cuando hay luz también es precioso y yo que tengo este tono este color en mi salón me queda ideal fijaros qué bonito y qué fácil ha sido de hacer seguro que os ha gustado un montón así que recordad dejarme vuestro like y como siempre os digo un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial y